Y desde la Universidad de Latinoamérica Ayer supe que vivía Cuando te conocí Estaba muerto en vida Tu amor me hizo vivir Tus ojos me enamoraron Cuando te conocí Tus labios me enamoraron Tu amor me hace feliz Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y mi vida triste está lleno de luz Y mi vida triste está lleno de luz Dinastía Revilla Ayer supe que vivía Cuando te conocí Estaba muerto en vida Tu amor me hizo vivir Tus besos me alegraron La vida me cambió Cuando estoy a tu lado Soy muy feliz mi amor Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y llegaste tú Y mi vida triste está lleno de luz Y mi vida triste está lleno de luz Y llegaste tú 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 Gracias por ver el video.